Eso lo vamos a conversar hoy día con nuestro psicólogo y experto en programación neurolingüística, Cristian Bordón. Cristian, querido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, feliz de estar como todos los lunes contigo y bien temprano. Muchas gracias. No, entretenidísimo. Oye, Cristian, ¿cómo estuvo el fin de semana? Bueno, estuvo bueno, preparándonos para esto lo que significaba este cambio de hora. Uy, es que yo no lo sentí tanto. ¿En serio? No, no fue tanto. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Sí, no fue tan traumático, por lo menos ayer. Vamos a ver qué pasa mañana. De hecho, hay un proceso de adaptación que es súper importante. Está muy bien. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de todo esto es cómo nos estamos preparando constantemente para los cambios. ¿Somos o no resistentes al cambio? Buena pregunta. ¿Tú sabes que nuestra evolución y nuestra historia está constantemente marcada por cambio? Claro. Es más, desde que empezamos a estudiar, cada vez que nos fijamos una meta, cuando vamos progresando en la guía, estamos conectándonos con cambio. Entonces, ¿entonces realmente somos resistentes al cambio o andamos buscando el cambio en forma constante? O todos somos distintos y hay algunos que buscamos el cambio constante. Exactamente. Y hay otros que no, que les gusta más la seguridad también. Yo creo que eso se puede dar, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Lo que sucede es que no es el cambio en sí. Es todo lo que acompaña el cambio. El susto, el miedo, la desinformación, el para qué, cuando hay impuesto, cuando no lo quiero, cuando sí lo quiero. Pero si yo te digo que nuestro cerebro y nuestro proceso de aprendizaje y desarrollo está marcado por cambios, porque sin cambio no hay aprendizaje. No hay avance. No hay avance. Y todo lo que estamos haciendo en el día a día es para mejorar. Desde que nos levantamos, se van produciendo cambios. Desde que tomamos decisiones, se van produciendo cambios. Elegir entre un té, un café, entre leche, hacer deporte, salir a caminar. ¿Qué me pongo? ¿Qué hago? Oye, Cristian, pero cuando hablamos de cambios más drásticos, así como de cambios, no sé, me cambio de pega, me cambio de casa, me cambio de carrera, me cambio de pareja, me cambio de lo que sea, de todo. Involucra un cambio. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que cada vez que tomo una decisión que va a significar hacer algo distinto, es un cambio. Ya. Lo importante es considerar el para qué. Por ejemplo, hablamos que no, que el ser humano es resistente al cambio. La verdad es que no somos resistentes al cambio. Lo que sí es cuando actuamos sin saber para qué lo vamos a hacer o sin una voluntad, sin una intención. Por ejemplo, quiero cambiar mi forma de ir. Quiero comer de forma más sana. Y es que no puedo, es que no puedo, es que te juro que quiero, pero no puedo. Lo que falta ahí realmente es el motivo. ¿Para qué lo voy a hacer? Y ese para qué, ¿qué significa? Y entender que voy a tener que hacer ciertas modificaciones en mi rutina. Y esa preparación con un para qué, si tomo el para qué y todo esto es una preparación y establezco acá cuál es el camino, el cambio no es el problema. El cambio es el proceso. O sea, el problema va a ser el proceso que yo llego y digo ya, voy a cambiar. Pero esto es una estrategia, es una planificación que tengo que tener claro el para qué, cómo lo voy a hacer y saber que los fines de semana me va a costar. Saber que voy a tener instancias donde quizás voy a estar ahí con una comida, que no es la que quiero, pero sí o sí va a estar. Y todo eso es lo que nosotros llamamos resistencia, pero más que resistencia es no estar preparado y no ver la planificación y no saber todo lo que esto significa. Claro. Oye, pero bueno, y cuando uno quiere hacer un cambio, pero no se atreve a hacer el cambio. Eso es porque generalmente... Eso merita cachetar. No, sacudirlo. Eso merita un sacudón, ¿no? No, generalmente eso ocurre porque tenemos el costo más elevado que los beneficios. Estamos viendo mucho más lo que vamos a perder. El cambio también involucra el desprenderte de cosas. Claro. Y nos encanta estar con todo. Y es que esto no, que esto sí, que esto no. Pero el desprendernos, que también significan ciertos duelos, cuando creemos que nos cuesta, porque no es que sabemos, creemos que es distinto. El saber involucra una convicción. Entonces, si sé que me va a costar, ¿para qué va a gastar energía? No lo hagan. Pero si creemos, porque tenemos un pensamiento donde el costo es mayor. Me va a costar, va a ser súper difícil, porque hay algo que no me quiero desprender y es ahí donde tengo que descubrir qué es lo que no quiero soltar. Porque eso, lo que estoy soltando, lo que estoy arrastrando, es lo que me mantiene. Entonces, generalmente, tenemos una mochila muy cargada, que son puras piedras. Y el problema de las piedras es que empezamos a caminar hacia abajo y nos caemos, nos encorvamos y dejamos de ver hacia adelante. Claro. Y para el cambio tenemos que andar livianos. Y andar livianos significa desprenderme de todo lo que no me sirve, darme cuenta que estoy en este minuto con una mochila tan pesada, que viene desde mi historia. Claro. Y esa historia significa, oye, vamos dejando las cosas que no me sirven de lado, porque muchas gracias me sirvieron como casi hasta despedirnos de eso. Te pasaste, gracias a esto estoy acá, ya no lo quiero, pum. Y solamente lo que me sirve lo reduzco a lo que me entre en los bolsillos y ahí empiezo a caminar. Oye, suena súper bonito, pero ¿cómo lo hacemos? Primero, ¿hacia dónde quiero ir? Ya. Dejan tenerlo claro. Y desde ahí, cuando lo tengo claro, a ver cuáles son los beneficios de este cambio. Los beneficios tienen que ser mayor al costo. Porque si el costo es mayor a los beneficios, la verdad que es un cambio que está de moda, es lo que te dijeron, pero para tu organismo y tu mente no va a tener sentido. Tiene que estar acá adentro. ¿Y cuándo ese beneficio no es tan racional? Cuando es más emocional es que es muy bueno. Generalmente es mucho más emocional y después lo llevamos a poner a lo racional. Nosotros funcionamos mucho más por emociones. Primero por instinto, porque es nuestra parte animal. Claro. Después del instinto por emociones, que es lo que sentimos, pero por distintos motivos no hemos puesto nombre, porque no sabemos qué es lo que es, pero lo sentimos. Es cuando a veces si uno esto es química. Es de guata. Es de guata. Guata de... Claro, exactamente, pero es una emoción que por distintos motivos no le hemos puesto la etiqueta del título de la canción. Y después, en base a nuestra historia y experiencia, bueno, ah, esto es esto. Pero el gran problema es que la mayoría de los cambios empezamos a comparar. Ya cuando yo hablo de los beneficios son sensaciones de sentirte mejor. Por ejemplo, la mejor pregunta para un cambio es cómo te querés sentir. Ay, qué buena pregunta. Y después de cómo te querés sentir, ¿cómo te querés ver? Y después de cómo te querés ver, entonces pongámoslo en nombre. ¿Qué significa eso? Pero partimos al revés. Partimos con la parte racional, partimos con el nombre. Y la verdad que antes del nombre hay sensaciones. O sea, yo creo que antes de eso, cómo está la emoción, el disgusto, no sé, el disgusto, por ejemplo, de estar en algún lado y decir, quiero cambiar. El disgusto de cómo uno se siente y dice, quiero cambiar. Pero racionalizarlo, pucha, qué cuesta. Es lo que más cuesta. La mayoría de las veces cuando sentimos que no estamos bien y queremos cambiar y te pregunto ya, pero, ¿qué quieres? Ay, no sé. No sé, sí. ¿Ya? Eso no sé porque no lo hemos racionalizado. Entonces te pregunto, no sé, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te querés sentir mañana? No, hoy me siento así y mañana me quiero sentir distinta. Ok, ¿qué es distinta? Me quiero sentir bien, llena de día, mejor, estable, firme. Ah, perfecto. O sea, te querés sentir de una forma distinta como estabas ahora. Ok. ¿Para qué? Para lograr esto, para lograr esto otro, para lograr esto de acá. Muy bien. Y ahí empezamos. Mirá qué buena, me gustó eso, porque el sentir es más fácil que reconocer que el decir, tratar de racionalizarlo primero, porque la respuesta va a ser no sé. Y ese es el tema, cuando lo racionalizamos, lo estamos racionalizando con una historia que nuestro cerebro ya etiquetó porque ya lo vivimos. Por lo tanto, es pasado. Ya fue. Ya fue. Y ya fue es porque hay una receta de éxito que me sirvió para ahora. Y lo que yo necesito es un cambio. Entonces no nos aceleremos en buscarle el nombre, porque el nombre está atrás. Quizás se lo podamos poner después. Ahora es solamente lo que quiero hacer porque lo asiento. Y no me preguntes cómo se llama ni por qué. Te puedo decir para qué. Porque el por qué viene para atrás. Pero el para qué es hacia dónde quiero ir. Y el para qué, en el fondo, es lo importante también. Sí, exacto. Porque cuando nos llenamos de por qué, son puros pretextos. Pero cuando nos llenamos de para qué... Son desafíos. Son desafíos. Y ahí vamos mostrando el camino. Por lo tanto, si tú me preguntas si somos o no somos resistentes al cambio, yo creo que no somos resistentes al cambio. Es más, lo estamos buscando para evolucionar, para construir la mejor versión de nosotros, para sentirnos mejor. Es más, es uno de los grandes motivos por los que estamos acá. Para hacer de nuestras vidas algo constante. Pero algo constante en relación a crecer. En buscar algo mejor. En sentirnos mejor. En ser aspiracionales. En ser algo que hoy en día, digo, mañana quiero estar igual o no. Y si no, es una decisión. Y que también es válido, yo creo. Y súper válido. Ahora, igual no sé, a mí me parece raro el decir quiero estar igual. Porque en términos personales, quizás uno es más inquieta y siempre andas buscando otra cosa. Sí. Pero yo creo que hay personas también que les acomoda el estar igual. Lo que sucede es que el proceso de transformación y cambio sube a donde estamos en todo este proceso de cambio y después llegamos con una meseta de estabilidad. Cuánto dura esa meseta va a depender de cada uno de nosotros. Hay algunas que es muy corta, que te dura un poco y ya queremos cambiar al tiro. Queremos algo distinto y queremos más desafíos y queremos cosas nuevas. Pero hay algunos que tienen el tiempo mucho más estándar, o sea, mucho más plano y dura un poco más. Aún así el entorno te va a hacer constantemente cuestionarte si hoy en día puedes estar mejor. Que es increíble. Oye, ¿hay personas que son resistentes al cambio que podríamos decir que no les gusta cambiar para nada? A ver, podrían ser personas que, más allá que sean personas más resistentes al cambio, es que les cueste ver los beneficios o el para qué. Ya. Generalmente, más que resistentes al cambio, necesitan más información. Necesitan mucho más identificar el para qué van a cambiar y también la sensación de cómo se quieren sentir. Ocurre, y me ha pasado harto, que son personas que no pueden ver porque están mirando mucho para atrás. Además, cuando la idea es mirar más hacia adelante, cuando nos quedamos con el pasado, que estamos muy arraigados y tenemos cosas que nos cuesta desprendernos, ya, porque no los queremos dejar ir. Y es increíble, porque el cambio es también soltar. Sí. Entonces, no los queremos dejar ir porque estamos como súper tranquilos, no me toquen nada, perfecto, ok. Y es ahí donde la información, donde el saber, donde la averiguar. Hay un estilo de personalidad que, sí, le va a costar mucho más porque es más racional y necesita más beneficios antes de hacerlo. Ya. Y aún así no sabes si es el mejor camino porque hoy está estable. Y todo cambio es saber que en este proceso... Que va a haber inestabilidad. Va a haber inestabilidad. Sí. Ya. Ahora, hay gente que le encanta la inestabilidad para avanzar y construir algo, y otros que no. Por eso, el proceso de cambio existe para todos. El tema es el tiempo. Ya. Hay algunos que se van a demorar más, otros que se van a demorar menos. Y eso se respeta. Por eso que me he pasado harto que los procesos de cambio, cuando se quieren cambiar, no, es que somos muy resistentes al cambio. No somos resistentes al cambio. Es, faltan un montón de cosas o tienen que haber un montón de cosas en paralelo que están funcionando y una planificación que involucre un proceso con harto cuáles son las herramientas, soltar, soltar, informar, informar, beneficio, beneficio, que ganamos, mostrar. O sea, así como tips, claro, si uno quisiera como visualizar un cambio, sería primero el para qué. ¿Para qué? Ya. Ya. Uno, ¿para qué? Segundo, saber que tengo que soltar cosas. Identificar qué voy a soltar. A medida que voy a ir dándome cuenta de lo que voy a soltar para esta transformación, saber que esas cosas tampoco las voy a llevar para el cambio. Ya. Luego, ¿cuáles son los beneficios? Que voy a ganar. Que voy a ganar. Y siempre pensando en los beneficios. Porque el ser humano actúa en base a dos instintos. ¿Ya? El miedo y el deseo. Cuando el cambio está impulsado desde el miedo, es más para no perder. Pero cuando está impulsado desde el deseo, es para ganar. Entonces, cuando yo quiero generar un cambio, siempre tengo que estar impulsado desde el deseo para tener algo a favor. Ganar algo más. ¿Ya? Cuando es desde el miedo, es para subsistir. Cuidar la especie. No morir y no caer en el intento. Claro. Exacto. Eso es lo tercero, entonces. Buscar siempre el deseo. Siempre el deseo. El número cuatro, que va a ir a caminar en lo desconocido. Qué entretenido eso. Exacto. Qué entretenido. Y llevarlo como algo que estoy aprendiendo en un escenario distinto. Y eso es el mayor aprendizaje del cambio. Porque cuando ya lo logré, bien lo logré. ¿Y qué aprendiste? Todo el proceso. Claro. Y es ahí donde realmente le sacamos trote. Y ese desafío es parte del ser humano. Por eso yo creo que cuando hablamos de si somos resistentes al cambio, es porque falta mucho. O sea, a mí me quedó absolutamente claro que el para qué y el visualizar el beneficio y hacer en esta balanza sumarle lo positivo, es como nuestro factor y nuestra pilita como para ir siguiendo al cambiar. Cristian, te pasaste por traernos otro tema aquí sobre la mesa para poder ser mejores. No hay problema. Feliz. No, feliz. Nosotros nos vamos a separar. Yo te voy a agradecer. Que tengas un lindo 18. También tú. ¿Te vas a vacaciones o no? No, me quedo acá. Ya, bien. Todos nos quedamos acá, así que vamos a seguir compartiendo con usted.